Gracias, buenas tardes. Son imágenes que corresponden a ese robo registrado a eso de las 9 de la mañana aproximadamente en la sucursal del Banco General ubicada en El Ingenio, en Betania. Las primeras informaciones indican que cuatro hombres utilizando mascarilla llegaron al sitio neutralizando al agente de seguridad y despojándole de su arma de fuego para posteriormente agarrar las cajas que tenían de dinero para atención a los clientes y en ese momento se produjo un intercambio, un forcejeo entre la seguridad del banco y los delincuentes. Dos de ellos ingresaron mientras que otros se encontraban en la parte de afuera. Un sistema de seguridad que tenía el banco pudo haber dejado encerrado a estos delincuentes quien, como muestran las imágenes de Enrique de Ago, muestran una de las puertas que fue prácticamente reventada cuando ellos intentaban salir del lugar con las cajas en la mano. Nosotros conversamos hace algunos minutos tanto con el fiscal que lleva adelante este caso como la Policía Nacional y vamos a escuchar qué decía primero el fiscal en cuanto a las investigaciones que se inician por este robo. Alrededor de cuatro personas ejecutan un robo a mano armada. Dos de estas personas ingresan al banco y dos someten al policía en la parte de afuera. Luego se retiran del banco incluso rompiendo una estructura de vidrio para salir en huida. Hasta el momento desconocemos la cuantía de los que han sido robados. Tenemos referencia de que algunos clientes también fueron afectados por la actividad ilícita. Estamos a la espera ahorita mismo del personal de criminalística. Parte del dinero que intentaron llevarse estos delincuentes quedó prácticamente regado en la puerta principal de la entidad bancaria. Como muestran estas imágenes, los operativos se extendieron hacia calles muy cercanas al lugar donde, tras algunos operativos, se dio con la ubicación de algunas cajas que están vinculadas aparentemente a las mismas cajas que estas personas se llevaron de la entidad bancaria a bordo. Hasta esta hora tenemos conocimiento de dos vehículos que se mantienen algunos puntos de control en calles, no solamente en el corregimiento de Betania, sino en otros sectores del distrito de San Miguelito, vías hacia Tucumán y otras vías alternas que puedan haber utilizado estos delincuentes que a través de las cámaras de videovigilancia de la Policía Nacional se le pudo dar aparentemente seguimiento, ubicando también otro de los autos utilizados en el área de Curundú, que está en este momento siendo verificado, pero también en el área de Betania encontraron algunas cajas que guardan relación aparentemente con este robo. Vamos a escuchar declaraciones por parte del comisionado de la Policía Nacional en cuanto a los operativos que se activaron para este robo registrado en esta entidad bancaria. Le retiraron el arma de fuego, se dan a la fuga, las unidades confirman sobre este hecho y de inmediato con la información recabada comienza a desarrollar una operación que consiste en un plan de bloqueo de las diferentes arterias de la ciudad donde a medida que se va desarrollando y va transcurriendo unos minutos confirman sobre el hallazgo de varios indicios en los alrededores del sector y mantiene en estos momentos varias informaciones que se están desarrollando y se están confirmando, lo cual nos da la idea de estar encaminado a poder obtener información que conduzca de igual forma de la mano con el Ministerio Público a la identidad de las personas que pudieron haber ingresado. Son declaraciones de la Policía Nacional en cuanto a los operativos que se llevan a cabo. Varias cosas importantes y cuestionamientos que salieron en medio de estas entrevistas que le hacían las autoridades y el sistema de seguridad del banco. Se pudo haber no fallado en esta ocasión que llevó a estos cuatro delincuentes a penetrar la entidad bancaria y posteriormente llevarse estas cajas que tenían el dinero. Se desconoce por ahora, tanto por parte de la Fiscalía como por parte de la Policía Nacional y tampoco hemos tenido conocimiento por parte de los representantes de la seguridad bancaria de la cantidad exacta de dinero que pudieron haberse llevado estas cuatro personas. Como detalle adicional salió que los cuatro estaban utilizando mascarillas con el objetivo de no ser identificados. En este momento se encuentran algunos férreos operativos a nivel de toda la ciudad, sobre todo en el área de Condado del Rey, donde tenemos conocimiento que hace escasos minutos fue retenida una persona presuntamente vinculada con este robo que se dio en esta entidad bancaria. Recordemos que este es el segundo banco que este año es visitado por los delincuentes. Uno de esos se registró en el mes de mayo cuando delincuentes armados ingresaron y se llevaron una fuerte suma de dinero. Ahora nuevamente regresan al Banco General y se llevan aparentemente dos cajas con una cantidad de dinero que todavía no ha sido cuantificada. Así que este es el reporte que le tenemos desde Betania cuando se registra este robo a eso de las nueve de la mañana. Según las autoridades la reacción fue inmediata. Pese a esto los delincuentes lograron llevarse estas cajas con el dinero que tenían para despachar a los clientes y también tenemos conocimiento que se les está dando en este momento atención médica a algunas personas que quedaron y entraron en crisis nerviosa tras verse en esta situación de robo que se estaba registrando en el lugar. Este es el primer reporte que le tengo. Nosotros vamos a regresar con ustedes allá a los estudios más adelante, más detalles de los operativos y las posibles capturas de personas vinculadas en este robo. Vamos a regresar con ustedes. Soy Helen Concepción.